...y nos vamos desde Peralta hasta la costa, hasta Pasay, Ancho. Claro, tierra marinera por excelencia y donde vamos a hablar además con nuestro siguiente protagonista, Anne, que te fabrica de todo, cualquier tipo de barco. ¿Ah, sí? Le pides un galeón, bueno, pues te lo fabrica. Le pides un velero, te lo fabrica. Y además todos estos barcos tienen una característica que caben en el salón de vuestra casa, que habrían también aquí, en el plató de Nos Echamos a la Calle, con nuestro siguiente protagonista, ha estado Soraya. Anne, Aitor, ¿qué tenéis vosotros en vuestra guardilla? Pues hoy nuestro protagonista, Javier, tiene un taller porque Javier es su manitas. Javi, ¿qué estás haciendo ahora, por ejemplo? Ahí arreglando la maqueta esta de la Citroën T5 o T1. Pero Javi, ¿tiene de todo? ¿Podemos abrir? Bueno, pues él es experto en hacer maquetas de absolutamente todo. Fijaros, si esto es cuerito de verdad. Bueno, es plástico. Bueno, plástico, pero que da el pego, Javi. Da el pego, sí. Oye, ¿cuántos años llevas haciendo maquetas como esta y otras que vamos a ver ahora mismo? ¿Cuántos años llevas, Javi? Pues llevaré unos treinta y tantos años, casi cuarenta años más o menos. Oye, ¿me enseñas las obras de arte que tienes? Bueno, quiero que os fijéis porque, claro, aquí parece la ferretería de mi casa. Tiene todo tipo de cosas y máquinas. Igual hay más que en una ferretería. Igual mucho más. Oye, espérate, Nacho, un segundito. ¿Esta es una grúa de las que están en el puerto? Sí, tengo esta grúa. ¿Y funciona? Bueno, funciona. A ver, a ver, vamos a darle, Javi. Simplemente funciona estas. Oye, ¿y esta cómo lo has hecho? O sea, a través de una foto... A través de fotos. Saco una foto y unas cuantas fotos y entonces a través de eso me hago las ideas de más o menos cómo van. Bueno, flipando estoy. O sea, tú te sacas una foto y haces lo que estamos viendo ahora. Los antiguos tranvías que había aquí, ¿no? Sí, tranvías que había en San Sebastián. Son el autobús de un piso, las de dos pisos y después ya son estos de carro con caballo, las tranvías que venían de Ategorrieta y todo eso. O sea, ¿me quieres decir que con las fotos has logrado hacer un verdadero tranvía de 1936? Sí, sí. Madre mía. Oye, ¿qué matos ya le son? Porque veo que hay madera... Madera, plástico, algo de cobre y cosas. Bueno, él lo dice así como tranquilo, como que esto no cuesta, pero estoy viendo detrás de Nacho un barco que tiene todo. Javier. 120 cañones. ¿Esto cómo era? No me acuerdo cómo era el poema, ¿eh? Oye, ¿cuánto tardas en hacer un barco como este? Como ese más o menos dos años o tres. Vale, pero ese no es como foto, ¿no? ¿Ese cómo ha sido? Ese ha sido a través de fascículo que venían en revista. Ah, ibas comprando revista y haciendo. Y haciéndolo. ¿Te acuerdas cuál fue la primera maqueta que hiciste? Pues sí, es una pequeña, pero no la tengo yo. Después ya fue ese otro grande que tengo ahí. ¿Ese otro grande? Vamos a verlo, vamos, porque estamos en su guardilla. Venga, vamos a ver, Javi. Venga, vamos a meterlos por aquí. Bueno, qué barcos enormes. Ay, este fue el siguiente. Bueno, y este es gigante. Este es, sí, grande, pero bueno, este está en plástico ahí... Para que no se estropee, ¿no? Para que no se manche de polvo, porque si no cuesta mucho... Pero claro, tu trabajo no tenía nada que ver con esto, ¿no? No, nada. ¿Y por qué empezaste? A ver, por hobby, ¿por qué? Por hobby, simplemente por hobby, por hacer algo. Por hacer algo. Por no estar quieto con las manos. Y aquí está, jubilado y haciendo todo, y barcos como este, que creo, Javi, que lo has cambiado de color tres veces. Sí, más o menos, sí, tres veces. Oye, ¿y queréis ver en casa dónde pintan esos barcos? Porque claro, en esta guardilla, en vez de dejar maletas, lo que tiene es pinturas, todo. A ver si Nacho no los matamos por aquí. Claro que es que esto, estamos arriba. Mira, y aquí es donde pintas, ¿no, Javier? Donde se pinta todos los... ¿Y este barco de qué es? Este es el último, este es uno de salvamento o de francés, creo que es, de una revista, que lo he sacado de una revista francesa. Y estamos ahí en ello. Ah, pero también, ¿de una revista por fastículos o de foto? No, este viene con un plano. Oye, por lo menos fácil. Bueno, fácil, fácil, no tanto. No tanto, yo lo digo fácil, pero él seguro que tarda un montón. Oye... Hay que ver los planos que hay. Hay que ver los planos. Oye, Javier, ¿tú me enseñarías a hacer un barco? Hombre, es un poco difícil. Estoy enseñando a uno y no... Y no. Y no aprende. Pues nada, Iturane, voy a intentar, a ver si me enseña, por lo menos, a pintar, yo qué sé, a pintar un poquito. Eso sí sabré. Bueno, hombre, claro, sí. Pues aquí me quedo, eh, aprendiendo un poco. Ahí te quedas, ahí te quedas aprendiendo, pero ya nos ha avisado Javi, ojo, que no es fácil, eh. Esto nos aprende en dos días.